En el Valle de Alto Mayo, el sol está más intenso que nunca. Las plantas sedientas se inclinan frente a él, reclamando el agua que les falta por beber. Las nubes preocupadas se ponen frente al sol, y luego de un intercambio de miradas, empieza a llover. Y hasta el perezoso se pone a aplaudir, porque una buena cosecha está por empezar. De la naturaleza aprendimos que en armonía nace el mejor café. Alto Mayo tostado molido, el sabor natural del café. ¡Gracias!